El 2024 ha comenzado para el presidente Joe Biden con varias encuestas en su contra. Un sondeo divulgado hoy por el diario USA Today y la Universidad de Suffolk revela que en un hipotético enfrentamiento con el expresidente Donald Trump, el republicano aventajaría a Biden por dos puntos porcentuales. El demócrata también bajó entre los hispanos en el 2020, tenía un 39% de aprobación y este 2023 lo terminó con un 34%. Hace tres años el presidente había superado de forma abrumadora a Trump entre esa minoría. Las primarias republicanas empiezan el próximo 15 de enero con los caucus de Iowa y Trump parte como el favorito según todas las encuestas para volver a enfrentarse a Biden.